Para hallar el máximo como un divisor, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, ¿entre 2? Sí, porque terminan en cifra par. Ambos se deben de poder para dividirlo, entonces sí, porque ambos se pueden. 56 entre 2 es 28, 16 entre 2 es 8. 58, todavía se pueden entre 2. Acá entre 2 es 14 y acá 4. De nuevo entre 2, acá 7 y acá 2. Acá el 2 todavía se puede entre 2, pero 7 ya no. Es más, ahí termina, porque 7 y 2 ya no se pueden dividir entre un mismo número que esté debajo. Por eso, ahí queda y la respuesta sale de multiplicar acá. 2 por 2 es 4 y por 2 sería 8. Respuesta.